Las suspensiones, la lluvia, el ataque al micro Seneise, los pedidos a la Conmebol, las declaraciones cruzadas, los entredichos entre los presidentes de ambos clubes, los incidentes con los hinchas. Esa historia finalmente quedó atrás y ahora comenzará la que todos queríamos ver. River y Boca, a partir de las 16,30 de este domingo, en el Estadio Santiago Bernabéu, volverán a hacer lo que mejor saben, jugar al fútbol. Todo lo accesorio, por fin, quedará apartado. El campeón de la superfinal de la Copa Libertadores se conocerá en pocas horas. Llegó el día. Durante poco más de un mes, de lo que menos se habló fue de fútbol. La final del torneo más importante del continente, que se definirá en Madrid, regresará por fin a su esencia cuando los clásicos rivales del fútbol argentino se vean en un campo de juego, algo que durante varias semanas pareció una tarea casi imposible. Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Esqueloto todavía juegan al misterio. A horas del partido, ninguno de los dos terminó de definir a su equipo. Se tomarán hasta el último minuto disponible para encontrar la mejor versión. Por delante está en disputa un partido que, para bien o para mal, marcará a los dos. Gallardo y Guillermo, en la bombonera, en el partido de ida que terminó dos a dos, sin embargo en River parece estar todo más claro ya que el entrenador pondría un equipo con más presencia en el medio campo, aunque no se descarta una defensa con cinco jugadores. En los días previos Gallardo probó dos elencos, en uno puso a Lucas Martínez Cuarta y en el otro a Ignacio Fernández. Con Martínez Cuarta sumaría gente atrás y liberaría a los laterales, una de las estrategias de la final de ida que terminó dos a dos en la bombonera. En tanto, con Fernández, River tendría más movimientos en el medio campo, incluyendo llegada al área rival por dentro. Por su parte, Guillermo dio menos pistas y no se sabe si pondrá un equipo con el doble nueve compuesto por Ramón Ávila y Darío Benedetto o si colocará a Agustín Almendra en el medio campo. En caso de que opte por la primera opción, el que jugaría más retrasado sería Cristian Pavón. Por su parte, si se inclina por Almendra, el propio Pavón será el que haga dupla de ataque con Ávila. Las formaciones River, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Poncio, Ignacio Fernández, Encho Pérez, Ezequiel Palacios, Gonzalo Martínez y Lucas Prato. D.T. Marcelo Gallardo Boca, Esteban Andrada, Julio Bufarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Cristian Pavón, Najita Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Ramón Ávila y Darío Benedetto. D.T. Guillermo Barros Esqueloto Estadio, Santiago Bernabéu, Madrid, España, Árbitro, Andrés Cuña, Uruguay, Hora de Inicio, 16,30 Hora de Argentina, TV, Fox Sports